Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Mientras la oposición y los empresarios están ideando formas de chantajear al presidente para sacar los votos de las dos terceras partes, donde sabemos que se necesitan los votos de la oposición para la reforma eléctrica, el presidente está a punto de culminar una jugada que lleva prácticamente más de un año cocinándose y avanzando en esto de manera paralela. Y es que se está a punto de revivir el primer esfuerzo del gobierno federal para transformar el sector eléctrico, que es esta ley secundaria. Esta ley que se aprobó, esta ley que recibió una serie de amparos que se suspendió y que está a punto de ser revivida por la Suprema Corte. De esto vamos a platicar porque esto obviamente cambia todo el escenario en la discusión de la reforma constitucional. Ya incluso la oposición ya está viendo con preocupación esta culminación, este esfuerzo del gobierno federal para rescatar esta ley secundaria. Así que gracias, gracias por acompañarme durante los próximos minutos de esto. Vamos a hablar de sus efectos y consecuencias y también cómo va la discusión de la reforma constitucional. Esta que está avanzando ya en la Cámara de Diputados que sería aprobada en Semana Santa, en unos cuantos días más. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito también que se suscriban al canal y les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar de entrada con la ley eléctrica. Esta ley que se aprobó una ley secundaria con la mayoría de Morena y sus aliados no se necesitaban las dos terceras partes. Sin embargo, acuérdense ustedes, después de la aprobación de esta ley, prácticamente al día siguiente se amparó. Es decir, se suspendió también por parte de estos jueces en el Poder Judicial de la Federación y básicamente nunca pudo entrar realmente en vigor. No se pudo aplicar. Tras esta situación y tras todos estos hechos, el presidente de la República adelantó que iba a iniciar un proceso legal para mantener o recuperar la ley. Vaya, que se le quitara esta suspensión. Señaló en su momento el presidente lo siguiente. Están muy molestos los dueños de las empresas extranjeras y también algunos mexicanos por la reforma eléctrica. Entonces, apenas se está publicando y ahí va el amparo, el primero. Lo cual se convirtió también en decenas y decenas de amparos que fueron avalados por el Poder Judicial y que llevaron a la suspensión de esta ley. Incluso, al ver el presidente este escenario, se da cuenta que se necesita una reforma constitucional y por eso es que se presenta la iniciativa que actualmente se discute en la Cámara de Diputados. Sin embargo, a pesar de todo esto, el presidente en su momento también anunció que se iba a recurrir a la Suprema Corte justamente para que fuera la Corte la que definiera sobre la legalidad o no de esta reforma aprobada por Morena y sus aliados. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó el presidente. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares. Eso es lo que señaló el presidente. Y miren la fecha en la que se dio esta declaración. El 12 de marzo del 2021. Ya tiene más de un año que sucedieron todos estos hechos alrededor de la aprobación de la reforma secundaria del sector eléctrico con los amparos y las suspensiones y después de un año prácticamente estamos hablando de esto una vez más. ¿Y por qué? Porque finalmente este recurso que presenta el gobierno federal llegó a la Corte. Finalmente este recurso y esta ley fue analizada ya por los ministros de la Corte y sobre todo al ponente, que es el ministro que le toca revisar el tema a detalle, de ahí hacer su propuesta al pleno, algo que finalmente va a ocurrir. Esto el próximo 5 de abril, con lo cual también se definirá ya el futuro de esta ley, si entra en vigencia o si ya no funcionará, como fue aprobada originalmente. Y esto es lo que empieza ya a generar este nuevo escenario. ¿Cómo está la situación? De entrada, la propuesta de la ponente, que es Loretta Ortiz, básicamente valida la aplicación de esta ley, la legaliza, la hace válida, la haría vigente. Ya se podría aplicar esta ley secundaria independientemente de la reforma constitucional. La Loretta Ortiz propuso avalar la ley de la industria eléctrica, la LIE, aprobada en marzo del 2021, increíble, hace prácticamente un año, y que fortalece a la Comisión Federal de Electricidad. Senadores de la oposición y la Comisión Federal de Competencia Económica, además del gobierno de Colima, se ampararon. Pero bueno, se ampararon también varias empresas, presentaron las controversias y finalmente esto llega también a la Corte. ¿Por qué? Porque las impugnaciones consideraron que esta ley eléctrica violaba los principios de libre competencia. Loretta Ortiz presentó los proyectos donde rechaza que esta ley viole la Constitución, es decir, que finalmente la valida, pues le da la autorización legal por parte de la Suprema Corte. Según la ministra, la reforma no atenta contra los tratados de libre comercio México, Estados Unidos y Canadá. El orden de despacho previsto en esta ley eléctrica, según la ministra, tampoco viola los derechos humanos a un medio ambiente sano y protección a la salud, que según los reclamos de los opositores, se ven afectados porque se le da prioridad al combustóleo, al carbón y al gas. Dice la ministra, eso tampoco es válido. Dice la ley contiene varios cambios que ahora se buscan incluir en la reforma constitucional y está agendada la votación para el 5 de abril. Otros temas defendidos por la ministra y que dan el aval a esta ley eléctrica son la revisión y la cancelación retroactiva de los permisos a generadores privados de autoabastecimiento. Ojo con esto porque ya con esto significa que no habría que esperar, como por ejemplo el caso de Iberdrola, donde se venció su permiso de autoabastecimiento y, bueno, se suspendió la operación de esta planta. Ahora, de acuerdo también a la información que tiene la Comisión Federal de Electricidad, podrían ir en contra de todas estas empresas que han violado esta ley de autoabastecimiento, que no ha sido precisamente para autoabastecerse, sino para generar este mercado paralelo de la energía eléctrica, un fraude a la ley, pues incluso a las arcas públicas porque también hay evasión de impuestos. Ya esto se podría hacer con la aprobación o la validación de esta ley. Dice, tampoco se acepta que la reforma viole la autonomía técnica de la CRE al someter sus criterios a la Secretaría de Energía. Y lo interesante es esto, para que se avale esta ley bastan los votos nada más de cuatro ministros. Cuatro ministros tienen que votar por esta iniciativa de Loreta Ortiz. Entiendo yo que uno de los votos será la de la propia Loreta, es decir, que solo se necesitan tres votos y nada más. Con esos tres votos se vendría un cambio radical en el sector eléctrico nacional impulsada por esta ley secundaria, a reserva también de que estas modificaciones sean reforzadas por la reforma constitucional que se busca aprobar en la Cámara de Diputados. Y dice, en contraste, si se quisiera invalidar la ley, se necesitaría el voto de ocho de once ministros. Así que realmente hay muchas, muchas posibilidades de que se valide esto en el Pleno de la Corte, con lo cual ya entraría en vigor esta ley eléctrica y se acabaron ya estos amparos y estas suspensiones que se tienen desde el año pasado. Prácticamente cuando entró vigencia esta ley eléctrica. Es muy importante porque es básicamente el corazón de la reforma constitucional. Ya se podría aplicar sin todavía tener esta reforma que se discute en la Cámara de Diputados. Ahora, esto ya empieza a generar reacciones. En el lado de la oposición fue Damián Cepeda, quien es el que da una conferencia de prensa y advierte sobre esta situación. Porque esto cambia. Esto cambia toda la negociación que se está dando con los opositores que ahora se dan cuenta que ya su voto, pues sí vale, porque todavía hay que conseguir las dos terceras partes, pero que ya no pueden chantajear como lo estaban buscando hacer al presidente y a la cuarta transformación. Vamos a escuchar lo que mencionó Damián, ya la reacción opositora. Damián, ya la reacción opositora. En la práctica significa aprobar por la puerta de atrás una reforma ilegal eléctrica a nivel nacional. Es decir, si el proyecto que está impulsando la ministra Loretta Ortiz logra, fíjense bien, cuatro votos, no necesita mayoría, necesita cuatro votos, entonces en la práctica el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Morena va a lograr que en México se impulse energía cara y sucia. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de la reforma que se está debatiendo en el Congreso, ante la evidente falta de los votos que requieren para hacer la reforma constitucional, lo que están buscando es declarar o que no alcancen los votos para declarar inconstitucional, la reforma de ley de industria eléctrica que se aprobó el año pasado. Y en la práctica es lo mismo que la reforma eléctrica, lo mismo. Si ese proyecto logra cuatro votos de ministros y ministras de la Corte, en México la CFE va a poder hacer lo que le venga en gana. Pues así es como lo ven ya en la oposición y la verdad es que así es. Este fue el primer intento del presidente de cambiar el sector eléctrico cuando se vienen las suspensiones. Repito, es que se viene la reforma constitucional. Entonces, ante esta posibilidad real, cambian los escenarios en la discusión de la reforma constitucional. Les decía yo, una cosa va caminado en paralelo con la otra. Y esta reunión o esta sesión que se tendrá el 5 de abril también ya nos permitirá conocer ya el futuro, la decisión final de esta ley. Dice Damián Cepeda, es ilegal. No, no, no. Una vez validada por la Suprema Corte, es legal al 100%. Ya validada por las instituciones de este país, por el Estado mexicano. Ahora, ante este escenario en el mes de abril y esta situación que cambia todo el debate, pues ya Morena aprieta en la Cámara de Diputados. Y ya adelantan que en Semana Santa se buscará la aprobación de la reforma constitucional que estaría reforzando esta ley eléctrica validada por la Corte. Bueno, esperemos que sea validada por la Corte. Dice, empieza ya a establecer un calendario. Se definió que la reforma sería buscada que ya se vote en el pleno el 13 de abril, prácticamente en Semana Santa, y una vez que pase la consulta en materia de revocación de mandato, que ya sabemos es el 10. Entonces, el 13 de abril estaría aprobada ya en el Pleno, en la Cámara de Diputados, esta reforma constitucional. El debate se iniciará el martes en las Comisiones Unidas de Energías y Puntos Constitucionales, de acuerdo con la hoja de ruta de Morena. Concluirá el dictamen el 6 de abril, al día siguiente circulará el proyecto entre sus integrantes, los integrantes de la comisión. De ahí, la votación de las comisiones sería entre el 11 y el 12 de abril, y una vez aprobado al día siguiente, el 13, sería enviado al Senado el jueves santo. Así que van a andar muy chambiadores, o ese es el objetivo también de Morena, en el transcurso de la Semana Santa, los diputados, obviamente todos los partidos, porque se necesitan las dos terceras partes. Y esto en el entendido de que una semana antes de esta aprobación en la Cámara de Diputados, se habría validado la ley secundaria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ya vemos cuál es el efecto inmediato de todo esto, de lo que venimos hablando. El propio Ignacio Miero, el coordinador parlamentario, también habló sobre la importancia de meterle el acelerador ya a la aprobación de esta ley. Vamos a escuchar. Ya lo que procede, y la invitación fue, a que todos llevemos al seno de las comisiones nuestras propuestas de modificación a la iniciativa original. Eso es lo que vamos a hacer, y vamos a ir construyendo con diálogo, con respeto, haciendo acuerdos políticos con los otros grupos parlamentarios. Esa es la única manera y el único camino que existe para poder lograr la mayoría calificada. ¿Reconocen que no tienen los votos todavía para esa mayoría calificada? Claro, claro. Sería presuntuoso y mentiroso decir que los tenemos, ¿no? Las estamos construyendo. Entonces, por eso ya nos abrimos este espacio, porque tenía que llegar. O sea, no podríamos prolongar otros... No olviden que la iniciativa de reforma llegó en septiembre. Ya lleva ocho meses casi. Entonces ya, este... ¿Y cómo va? El embarazo está a término. Eso es lo que dice Ignacio Mier, el embarazo está a término. Esa es la expresión que él utiliza. Y mientras los opositores, pues ahí, despabilándose, sacudiéndose la noticia y dándose cuenta que esto va a ser mucho más pronto de lo que se había anticipado. Acuérdense que el PRI quería que la votación se hiciera después de las elecciones, ahí en la Cámara de Diputados. Y ahora dice Morena, no, vamos a buscar que sea el 13 de abril. Por ejemplo, el panista, vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, calificó de albazo y cuartelazo el que se haya convocado ya a las juntas directivas de ambas comisiones. También Triana dijo que no va acorde con lo que hemos venido diciendo de llevar un proceso pausado de análisis y discusión. Ellos, pues, mientras más alargado, mejor. La idea, dijo, era tratar esto sin prisas y parece que ya les entró la prisa. Estamos inconformes y lo más grave de todo es que quieren sacarlo prácticamente terminando su revocación de mandato. Entonces, los panistas, obviamente, pegan el brinco. Sin embargo, aquí no importan tanto los panistas y tampoco los perredistas. Los votos que está cazando Morena son los votos del PRI. Y es justamente la posición de Rubén Moreira la que, pues, desentona con esto que señalan los panistas, porque, bueno, Rubén ya empieza a hablar de la posibilidad y la apertura, pues, de la oposición a alcanzar acuerdos, incluso también en estos tiempos establecidos por Morena. Vamos a escuchar lo que dijo Rubén Moreira, quien es además presidente de la Junta de Coordinación Política. Se va a usted llevar la nota, el próximo martes empiezan los trabajos en las comisiones. Hay un rumor que dice que el 13 de abril... El próximo martes se inician los trabajos en las comisiones. Y hay una propuesta del grupo mayoritario de que se vote el 13 de abril. La respuesta de la Alianza Vapor México, de la coalición Vapor México, es que se sigue el trámite que dice la ley, pero nosotros no votaríamos en los términos en los cuales está dispuesta esta iniciativa y que esperaríamos, en todo caso, pues, un debate más amplio. Nosotros hemos dicho que no se precipite la reforma. Y esto no quiere decir que no se haya trabajado arduamente en los foros, creo que son los más importantes que ha habido, sino en la búsqueda de los consensos. Todos los grupos parlamentarios se manifestaron y los tres grupos parlamentarios de la coalición Vapor México manifestaron su buena fe para debatir los temas y textualmente algunos de ellos dijeron que podían llegarse a algunos acuerdos. Es lo que señala Rubén Moreira, hablando ya más de los acuerdos que de los tiempos. Ya no se fija tanto el plazo, ya no insiste Rubén Moreira, es que nosotros no vamos a aprobar nada hasta después de las elecciones. Ahora están empezando a decir, y en la conferencia de prensa se dedicó a decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a votar. Si Morena está dispuesto a negociar, solo que ahora Morena tiene su carta fuerte, que es esta aprobación que se va a dar de la ley secundaria en la Suprema Corte, porque les va a decir a los opositores, miren, podemos ayudar a trabajar en esta negociación en donde ustedes puedan contribuir, sus propuestas puedan ser incluidas en esta ley constitucional. O nos vamos con la ley secundaria. En una ley secundaria en donde ya no se necesita la opinión de la oposición, ustedes deciden si quieren sumarse o se quedan fuera. Esa también es parte ya de las nuevas negociaciones. Y bueno, los votos del PRI son tan importantes, lo sabemos muy bien, que ya hasta Estados Unidos está sacando la red. El embajador Ken Salazar se reunió justamente con los PRIistas, ahí junto con Alito Moreno, y justamente también con Rubén Moreira, justamente a quien acabamos de ver y quien está a la cabeza de estas negociaciones. Escribió Ken Salazar lo siguiente, hoy me reuní con representantes del PRI nacional, acercarme a líderes de todo el espectro político, fortalece la relación y asociación México-Estados Unidos. Esto fue el día de, hace dos días, el 22 de marzo, porque bueno, finalmente también saben que ya se están metiendo los tiempos para la aprobación de la ley constitucional. Y bueno, este es el escenario. Esto es lo que se ha venido registrando en las últimas horas y así es como se va perfilando ya también la discusión y aprobación, esperamos, de la reforma constitucional del sector eléctrico. Mientras, la ley secundaria, también esperaremos en unos cuantos días más, la Corte definirá sobre su legalidad y todo indica, porque además no se necesitan muchos votos y la verdad es que también hay que decirlo, es injustificable la suspensión que se le dio a esta ley desde el año pasado. Es muy probable y espero yo que sea aprobada por la Suprema Corte. Y con esto, ya el presidente Obrador podrá iniciar a todo vapor ya lo que es la transformación del sector eléctrico que se estaría consolidando con la aprobación de la ley constitucional. Y de esta manera blindarlo para que ya desde el Poder Judicial no se les ocurra inventar a estos jueces otras suspensiones, dar otros amparos que dificulten actuar. El avance del gobierno, el avance de la Cuarta Transformación. Bien amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado. Si les gustó el video, también les invito a que se suscriban al canal. Les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente tarde y nos vemos más adelante con mucha más información. ¡Gracias! ¡Gracias!